No sé si sea una dinastía como tal, creo que son tres generaciones que se han dedicado al oficio y yo así lo veo, somos obreros de la música. ¿Qué se siente? Pues mucho orgullo y mucha satisfacción y mucho agradecimiento con la vida porque nadie escoge dónde van a ser, nadie escoge cómo le van a poner de nombre, culturalmente qué va a hacer, en qué va a creer. Y a mí me tocó nacer en un seno familiar muy mexicano, de mucho cariño, de mucha familia y eso para mí es un privilegio que he tratado de seguir con mis hijos. Entonces, ¿qué significa? Pues un privilegio. ¿Qué significa? También más trabajo, porque estamos juntos todo el tiempo. Pero se carga la balanza al lado positivo. Ah, mira qué buena pregunta. Yo creo que tu set list en el show, pues son como las playlists de las nuevas plataformas. Si hay una buena playlist, tiene millones de seguidores. Si hay una mala playlist, hay diez güeyes que la escuchan nomás. Lo mismo son los shows. Los shows, si tú haces mal el set list, la gente no te recibe correctamente lo que quieres mostrarles. Si ponen las canciones correctas en el orden correcto, esa es la fórmula de un buen espectáculo. ¿Quién escoge aquí? Pues ellos mismos escogen sus canciones. Mis hijos ya, durante todo el principio de su carrera, yo les decía, canta esta, 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 después, esta, después, esta, otra, después, esta, después, esta. Ellos ya entienden más o menos esa fórmula. Ya entienden claramente el principio detrás de la importancia. Entonces, pues cada quien escoge lo suyo. Yo traigo un repertorio especial para Colombia. No voy a venir a cantar lo mismo que canto en Miami o en Nueva York o en México o en Guadalajara. O sea, vamos a cantar algo diferente y estoy feliz y me muero de ganas y estoy muy contento de tener la oportunidad. Qué bueno que tocas el tema de los autores de este álbum porque son autores que tienen un corte más tradicional. Excepto Pablo, que Pablo hace pop y hace rock y hace otro tipo de cosas. Entonces, quise hacer este álbum con ese tipo de autores porque creo que será el último que haga sí en ese sentido. Estoy trabajando con pura gente nueva. Todos los autores con los que estoy trabajando ahora, el mayor, el que es más viejo, tiene 30 años. O sea, son puros autores de 24, 25, 22, 28 años. Y me encanta, me encanta porque es una buena mezcla de mi experiencia y mi estilo basado en la música que escuché cuando era niño y con la que crecí. Y la de la formación de estos jóvenes y la manera en la que viven. Entonces, se ha hecho una mezcla maravillosa. De hecho, estamos trabajando en el siguiente disco ya y está fluyendo mejor de lo que yo creía. Y los chavos están súper prendidos porque de repente ya que se cruzó esa barrera de ay, este tipo será difícil o no entenderá qué traigo yo. Y que hablamos el mismo idioma que es el de la música. Entonces, pues ya no hay edades, ya no hay nada, hay un idioma y es nada más las notas. Entonces, estoy muy contento con eso y vendrán próximamente a Colombia estas canciones más rápido de lo que crees, las que estoy haciendo. Pero por lo pronto estamos proporcionando este, que es Que Lleva Tequila. Mira, yo creo que en la música en general hay dos géneros nada más. El que funcione y el que no funcione. O sea, el bueno y el malo. En todas las diferentes modalidades. En la música clásica, en la música ranchera mexicana, en el rock, en el reggaetón, en los corridos tumbados, en el vallenato, en la salsa, en la cumbia. O sea, hay buenas y malas, hay canciones buenas y canciones malas. Entonces, yo creo que de eso se trata, ¿no? Hay géneros que me molesten o como músico que critique, ¿no? Pues en todo hay cosas buenas. Nada más hay que saber escuchar. ¿Cómo están amigos? Soy Pepe Aguilar. Amigos de Mi Gente 3.0, les mando todo mi cariño. Amigos de Mi Gente 4.0, les mando todo mi cariño. ¡Gracias!